¿Qué es la documentación oficial vinculada a la represión? Hay viejos que dicen que este país necesita recuperar su memoria histórica, una memoria que sólo pervive en su recuerdo y en infinidad de documentos ocultos durante décadas. En este momento disponemos de unas fuentes nuevas, ciertamente de una gran relevancia, que es la documentación oficial vinculada a la represión. Básicamente, archivos militares y ministerio de justicia. Dicen que las historias aguardan a detargadas en las estanterías del pasado. Ellos han dejado ahí todos los papeles. Es un papel muy malo, es un papel que se está gastando y que se está rompiéndose, que se te quedan las manos cuando abres un expediente que ha estado, bueno, conservado en malas condiciones. Y muchas veces el papel ya se rompe, pero está ahí. Hay documentos que dicen que existieron en España más de 100 campos de concentración, que miles de republicanos sufrieron la clasificación masiva, la reeducación, el internamiento ilegal y el trabajo forzoso. Que vivieron un dramático exilio dentro de España durante la guerra civil y su larga y triste posguerra. Hay viejos que dicen que este país necesita reescribir su historia, el relato de los que fueron víctimas de sus ideas en aquellas cárceles y campos de concentración. Estamos en Miranda de Ebro y aquí enfrente estuvo el campo de concentración. Y por esto, antes de estar estas vías, era el camino que veníamos de la estación, te traían por aquí y aquí aproximadamente, donde estas puertas, sigue siendo la misma entrada. Y de aquí entre yo, el 8 de diciembre de 1937. Aquí cuando calculo que estaríamos de 4.000, 4.500 igual personas aquí. Estábamos, ya te digo, estaba aquí toda la parte de Asturias, primero el País Vasco, luego Santander, luego Asturias. Estábamos en el barro, todo después de pasar la bandera, el palo, la bandera, que estaba aquí también a la entrada. Había un estrado donde se subía a hacernos cantar el cara al sol y a echarnos los discursos que nos echaban. Y después nos hicieron, al lado de la hecha, nos hicieron hacer una capilla. Y después seguido, no recuerdo bien, serán cinco o seis barracones hechos de mala manera, de madera, de mala madera. Hoy soy delgado, ¿no? Pero entonces era todavía la mitad de ahora. No sé si pesaría 30 kilos. Y claro, cuando llegamos aquí, pues ya se conoce que pudo mal la enfermedad. La sarna, el tifus, los forónculos y todo. Porque todo me salió a mí, todo. En 1937, más de 100.000 detenidos desconocían su destino hacinados en centros de reclusión. En julio, desde el cuartel del general Franco, se emitía el decreto de creación de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, un organismo militar para organizar el creciente número de campos de concentración. En España hubo, como mínimo, 100 campos de concentración. Estables, es decir, que dependiesen tanto de la Inspección de Campos de Concentración como de los cuerpos de ejército o de las divisiones orgánicas, he calculado 104 campos de concentración. En los campos eran concentradas personas de todo tipo, de toda ideología y clase social. provenían de detenciones caóticas y masivas llevadas a cabo en los distintos episodios de la contienda. El primer objetivo de los mandos militares era clasificar a los prisioneros en diferentes categorías. Los afectos al movimiento recobraban la libertad o regresaban al frente, engrosando las filas del ejército nacional. Los desafectos, en función del código de justicia militar del momento, eran agrupados según la naturaleza de su culpa. El futuro del prisionero dependía de su clasificación. La finalidad es muy clara, clasificar para reutilizar. Eso sí persiste durante toda la guerra y después de la guerra, evidentemente. Los campos de concentración iban a jugar un papel fundamental en la economía de la guerra. Una economía de guerra en la cual es necesario, es tan importante a veces, un prisionero en retaguardia trabajando o haciendo fortificaciones o haciendo puentes como un soldado en la primera línea de fuego. Nos dedicábamos a hacer trincheras. Nos ponían entre medio de las dos líneas. Allí te daban un pico y una pala. Por un lado tenías a nuestros compañeros y por otro lado tenías a los nacionales, te ponían en el medio y salías allí y no sabías qué hacer. Porque como si te ibas para un lado o para otro, los dos disparaban. Entre 1938 y 1939 creció exponencialmente el número de campos. Los datos del Ministerio de Defensa Nacional señalan que durante la guerra hubo 367.000 prisioneros en campos de concentración. Los partes oficiales del Ejército añadieron 140.000 detenidos durante la ofensiva final. El más de medio millón de prisioneros en campos de concentración superaba la capacidad organizativa del Ejército Nacional. Pasaban meses entre la detención y la clasificación del preso. Fuimos amontonados, miles y miles de personas sin comida. El agua que era peor que la falta de comida, teníamos que hacer cola un día antes para por la mañana siguiente poder recibir un vaso de agua y comer cada 48 una lata de sardinas para dos personas. Muchas veces había escenas que eran tremendas. Una persona en lo alto, abierto de pierna, y otro con una llave de data de sardinas tratando de romper las bolas que se producían. En fin, eso era una situación verdaderamente demencial. Demencial porque estamos al límite de la muerte. Todos los días se morían compañeros de hambre, amanecías compañeros que habían muerto a tu lado. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. 1 de abril de 1939, año de la victoria. Él pidió una rendición sin condiciones. Con la cláusula, vamos, pero retórica, puramente retórica, de que la justicia del generalísimo sabría ser generosa con los vencidos y tal y cual. Quería tener exactamente las manos libres para proceder a la represión que juzgara necesario con objeto de limpiar por completo lo que pensaba que era el virus que había contaminado a la patria. Esta fue la victoria, victoria total y para todos. Nadie quedó al margen excluido o desamparado. Me detuvieron el día 1 de abril del 39, o sea, justo el día que terminó la guerra civil española. Y ese mismo día recibí la primera paliza. Los campos de concentración en la época de Franco no son una necesidad de la guerra. Son una necesidad política para imponer un castigo a los que se han puesto al régimen. Hay que recordar que el último campo de concentración se cierra el año 1962 y estamos hablando de un cuarto de siglo. Y esto no hay ningún otro ejemplo en ningún país en que se tenga constancia de que haya durado este proceso tanto tiempo. El caudillo orientaría a un país obediente y hermético unido en torno a valores de patria, religión y orden. Mandó borrar de España todo vestigio republicano. Implantó la causa general, un proceso judicial para depurar el llamado terror rojo. La denuncia popular se convirtió en arma fundamental del régimen para articular la represión. Tenía una función a corto plazo y una función a largo plazo. A corto plazo se trataba de eliminar todos aquellos que fueran contrarios a su proyecto social y político. A largo plazo se trataba de doblegar, se trataba de someter al conjunto de la población. No se puede entender la permanencia del régimen franquista sin tener en cuenta la funcionalidad política de la represión. Los que habían perdido la guerra comenzaron también a perder la paz. La ley de responsabilidades políticas inculpaba con carácter retroactivo a toda persona vinculada al régimen republicano desde 1934. Provincia por provincia hay un tribunal de responsabilidades políticas donde se le da importancia pueblo por pueblo a tres personas. El alcalde, que normalmente es el jefe de falange, el jefe comandante de la Guardia Civil, que normalmente está en ese pueblo, y el cura. Al cura se le dice, usted va a ser un importante elemento de esta ley para informar y delatar. La suerte de una persona, su liberación, su puesta libertad, podía depender de un aval de alguien de falange, pero también del cura de su pueblo. Certificar que aquella persona era católico practicante podía ser su salvación. Certificar que no era católico practicante podía ser su muerte. Era fusilamientos constantes que los hacían en las mismas tapias del monasterio. De manera que nosotros, desde la galería donde estábamos, escuchábamos la descarga y después sabíamos los que habían matado porque escuchábamos los tiros de gracia. Y eso era terrible. En mi caso, mucho más porque mi padre lo tenía penado a muerte. Yo no sabía si en ese momento mi padre era uno de los que había caído allí. Al lado de la cárcel estaba el taller de ataúdes. Entonces, como nosotros oíamos el repicar de los operarios, pues había técnicos ya, presos técnicos, que más o menos por el repicar de los operarios decían pues diez, diez ejecuciones. Pero cuando repicaban por la noche y todo, pues esto ya iba a decir treinta, cuarenta ejecuciones. Y si estaban tres días repicando, pues eran tres días de cuarenta ejecuciones. Nos hizo famosa la cifra del millón de muertos durante el franquismo. Después de hablar con bastantes historiadores, yo llegué a la conclusión de que fueron varias decenas de miles, probablemente más cerca de los cien mil que otra cosa. Y en cualquier caso, sumarían más que todos los desaparecidos de todas las dictaduras militares latinoamericanas juntas. La ausencia de registros en muchas provincias, los desaparecidos, las fosas comunes ocultas, todo hace imposible un recuento preciso de víctimas, tanto en guerra como en posguerra. La represión después de la guerra fue tan lejos que algunos historiadores piensan que hubo tantos o más muertos por fusilamiento después de la guerra civil que víctimas de la guerra misma.